¿Querente? ¿Dónde? Oiga, ¿dónde? ¿Usted cree que ya hayan llegado los plebes? Yo digo que ya. Vamos a ver, vamos a ver, porque es domingo y ayer, ayer sábado, ¿dónde haber tragado mierda? Ya ves que, ya ves que les gusta. Sí, ¿sabes, viejo? Sí, mon. A ver, no, hombre, no ha llegado nadie, viejo. Nadie ha llegado, hijo de su perra madre. Ay, ojalá hay que, que no haya mermos. ¿Verdad, creente? Excelente. Ya son las nueve, güey, no ha llegado nadie. No ha llegado nadie, más. Nadie, viejo. Oye, ¿y qué reglas hay para la gente que llegue tarde, viejo? Están quedando buenas tablicas. ¿No los trozan? ¿No hay un castigo? Sí, mon. ¿Eh? Sí, es. ¿Sí hay castigo? Sí, mon. Aquí ya llegó una, la de la cocina. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo le va? ¿Cómo parecieron? Bien. Bien. Qué bueno. Oiga, ¿y qué? ¿Y si no llega la plebada temprano qué? ¿Qué pasa? Un trozón. Un trozón. No, pues está bien. ¿Qué dice, creente? ¿Cómo le va? Bien. ¿La mañana? La que rinde. Esto. Mira, ¿qué es la que? Ahí trae algo, viejo. Ah, seña que comió chorizo, chilorio. ¿Qué desayunó? Huevito con verdura. No le puedes. Es todo. Mira, la plebada amaneció, amaneció a huevonada, viejo. Huevonada. ¿Cómo la ve? Uh, vale en verga la plebada. ¿Eh? Mira, el segundo. ¿Qué onda, compa? Todo bien. Casito lo trozan. ¿Quién llegó aquí, era? Buenos días. Con síntomas de cruda. No, de gripa. Mira el otro. Mira el otro. Son las nueve cinco ya. Trozón. Ah, trozón. Me voy a llevar todo yo la propina. ¿Quién falta, creente? La piche Vanessa, tóxica. ¿Y qué más? El cuate, vale, verga. ¿Y qué? Este pendejo ya deben de correr la verga ya, ¿para qué viene? Próximamente. Ah, te lleven las cincuenta bolas, güey. Claro, pues se lo vamos a descontar. El que llegue después de las nueve cinco, trozón. Mira. 50% de los descuentos de las propinas a los que no cumplan con su horario. Ya, ya entrosado, ya ni corran. Ya van a llegar a la nitruna. ¿No tiene caso que corran ya? Son nueve cuatro. Ya entrosados. Madre. Mira, penitas. Oye, porque a mí nunca me comen la tarea más. ¿Cómo la veas, creente? Pa' vetro, son. ¿Eh? Pa' vetro. Oye, güey. ¿Qué pasó? Maldío, verga, güey. No subí el pinche cargador, güey. ¿El de la super o cuál cargador? El de la... El del teléfono. ¿O el del cuerno? ¿Eh? El pinche cuernón. Hasta el piru llegó temprano. Hola. ¿Te cae gordo el piru, creente? Más o menos. ¿Por qué, güey? Es un chapulín. De modo, se van a cagar los breves. No va a haber cargador. ¿Va a haber cargador, va? Ya, por favor, pongan música decente, ¿no? De domingo, por favor, cuate. Estás bien enfermo, hijo de la chingada. Pone puro pinche corrido. ¡Ey, maldío, verga! ¿Qué pasó? ¿Cómo me acuerdas con tu señas y mi face? Hijo, dos celulares. ¿Ah? ¿Y eso? Sí, saca el antel. ¿Eres malandrino o qué? Saca el marisco. Mira. Trozón, 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 trozón. Trozón. Ya le he tocado. Lo sentimos, viejo. Ya está tarde. ¿Cómo le haces con el cuate? ¿Le va a irnos verga al cuate? No, no. Eso, eso, eso. Te ponte aparte lo que anda diciendo, viejo. ¿Y qué dices? Que él, en dos, en uno o dos veces más, va a ser el gerente del marisco de la antena. No creo, lo voy a tablar al verga con la tabla. No, 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 no. No, no, no es para tanto, va, gerente, pero... No, pero sí... ¿Pero para qué anda diciendo eso, pues? ¿Entiendes? Lo voy a borrar, lo voy a agarrar como el chopón a la verga. ¿Como quién? Como el chopón. Así lo agarras. ¿Por qué lo agarraste así, gerente? No, porque me dijo cosas al verga. ¿Qué te dijo? Paisa, hot y verga, me dijo. Y yo la agarré de aquí, era. Y lo sí, contra la pared, la verga, chingó su madre, la verga. ¿Y qué te dijo? ¿No se le asustió? Nada, ni la mano metió el verga. Oye, ¿no anda crudo frente? Un poquito. Siempre sí te tomaste tres botesones rojos, ¿no? ¿No, chévan? Tres y los otros dos que me tomé, ¿cuánto he estado yo? ¿Es que cuando se toman los botes jumbo de un trago, pues? Sí, yo sé. No, pues el tipo, el tipo, el otro, el otro, se ponen bien bonitos, va. Y ahora te va a ver si... Y los cuadros, y los cuadros. ¿Hola? ¿Es po' mañoso? ¿Gerente qué? ¿La gente qué? ¿Ya está organizada todo el equipo? Así es. ¿Voy a dirigir la obra, pues? Voy a dirigir la obra. Regáñalo, regáñalo. Dirija bien al tío Fer. El tío buraco. Mira. Pongas a trabajar, dime así. ¿Cómo lo ves? Me ponte a trabajar, tengo que platicar ahí. Mira. Simple empiada. Yo era el simple empiado del patrón. ¡Venga, tena! Es que trae moto, güey. Oye, gerente. ¿Pero tú por qué cuando ves a una muchacha que dice No, está casada. ¿Cómo la distingues tú a una mujer que está casada, güey? Como se mira, güey. Luego se mira. Sí, pero ¿cómo la distingues? O sea... Y porque luego se mira, güey. Cuando tiene niños así, güey. No, no. Pero, por ejemplo, si ahorita pasamos... Ahorita que pasamos que te dijera la muchacha, qué guapa. Y tú dijiste, no, está casada. Sí, está. Pero no llevaba niños, no llevaba nada. ¿Cómo la distingue usted, gerente? O sea... Y luego se extingo, güey. Luego se sabe cuan pichas viejas están casadas, güey. Pero sí, pero ¿por qué? Pues luego se mira, güey. Sí, sí. La cara que tiene manchas así, güey. ¿Manchas? ¿Manchas? Sí, güey. ¿Pero en qué más las notas tú cuando una mujer está casada? ¿En las manchas? Sí, pues luego se mira. Sí, en las manchas. ¿Y en qué más? Luego se mira porque luego las... Las esas, luego, se cuelgan así y demás. ¿Cuál, güey? Porque ya están criando, güey. ¿Cuáles esas? Las chichas, güey. Cuando se cuelgan de más. ¿Ya están casadas? Ya están casadas, güey. ¿En eso también se nota? Sí, no. ¿Y en qué más se nota, gerente? En luego se nota, güey. Lo que se sabe cuando... Una dama cuando está casada, güey. Neta. Ah, viejo. ¿Tú tienes mucha experiencia en eso, güey, gerente? No. O sea que agarras casadas o qué? No, hombre. Te van a chingar. Ay, viejo. A la mente se puso un poquito pinche y el hielo. Oye, gerente. ¿Dónde? Pues sí está abierto, viejo. Sí, pues sí. Hay que comprar unos tirantes. Y hay unos corbatas. Y unos choclitos. Unos choclitos y... Sí, porque el gerente tiene que andar bien en la línea, güey. Bien en la línea. Sí, tienes razón. Así es. Oiga, y esas canciones... Yo no sabía que le gustan las canciones de Cholos. Sí, viejo. Sí. ¿Le gustan las canciones en inglés y de Cholos? Sí, mon. Órale. ¿No sabía, gerente? Sí, viejo. ¿De todos le gustan a usted, viejo? De todos, viejo. Sí, de la chingada. Qué bueno, viejo. Bueno, pues vamos a ver si hay. Vamos a ver. Ya está. Un chico, gerente. ¿Zapato nuevo, viejo? Sí. Es todo, viejo. ¿Te llevaste toda la tienda o qué? Sí, mon. Uy, la chingada. Qué chulada, viejo. Así es, viejo. ¿Va a andar bien chingón ahora, viejo? Abuela, viejo. ¿Va a andar bien cambiado, viejo? Así es. Chulada. Bien como usted. Bien. ¿Va a andar bien chingón? ¿Le caigan a kate? ¿Y la trabajaba con marido? Sí, obvio. Aquí me sientes. ¿Eh? ¿Me vas a llevar también? ¿Qué? ¿Me vas a llevar? ¿Por qué? ¿Me vas a quitar la champa? Ya, sí. ¿Me vas a llevar? ¿Quién lo va a llevar? El nuevo mesero Yo soy gerente ahora ¿Te compro la torbata inocinante? Sí, dame eso es mío ¿Cómo la ves gerente? ¿Te quieren tomar el puesto? Ya me quito el mío ¿Cómo la ves gerente? ¿Dónde estás metiendo manos mañoso? Ya maté mañoso Ya maté mañoso ¿Qué pasó eso? ¿Qué es lo de eso? Gente, ¿estás detrás de una llamada? Nada güey ¡Nada! Está bien muerto la verga Está bien muerto ¿Por qué es domingo güey? ¿Qué haremos? Hay que meternos en la mafia mejor ¿En la mafia? ¿En la mafia? Hay que vender hamburguesas mejor a la noche Mejor güey ¿Ah? Mejor ¿Con qué piensas tú? No te aguantas ¿Qué dice el jefe mariquero? No, que crezó uno de los huevos y ese No le da caso gerente ¿Qué pasó? No, el que pasó le viola el amigo ¿Tiene seis plebes? Tiene seis plebes Y la mujer tiene panzona No hombre No hombre viejo Papi Mi papá quiere panzonar a mí también No creo No Hay que comprar una tele Mejor gerente Mejor hay que comprar una tele ¿No has entrado ni una llamada gerente? Ni una güey Hijo de su perra madre Desde ayer está muerto con este aparato Hijo, ¿no hemos sacado para comprarle galitas a la matrera? Pues no La Yen está bailando Baila con ella a ver A ver Para que traen los choclos A ver Baila con ella para que traen los choclones A ver A ver Sí ¿Sabes vergüenza? ¿Sabes vergüenza gerente? No ¿Si la conoces? El antiguo trabajo al gerente Aquí en este crucero Me acuerdo que aquí lo conocí El viejo ¿Qué onda gerente? Venga viejo ¿Estás chameando? Simón ¿Ya no vas a chamear con nosotros o qué? Está bien piojo Está bien la pelada viejo Está bien piojo Está muy muerto Simón Así es Vale verga va Simón Ay aquí se saca machismo Espera ya Simón ¿Pero qué hace compa? Mira que estira la mano ¿Por guapo o qué? Nomás por guapo viejo A ver ponga una cara de guapo a ver si es cierto Simón A ver póngalo de perdida Hijo de ver No pues si se va a cuajar Ya dijo mi compa ¿Estamos pendientes o no? Simón Ahora puede Que le va bien Ahí estamos Mierda Mierda Y quiero temprano Porque nosotros estamos ocupando viejo Porque eres jefe de mariquero Entonces eres jefe de mariquero ¿Cuándo vas a hacer eso? Ya pute Esto te la hagas mierda a la verga Y Y viene cuando tú quieres a la verga Te amargamos después Y aparte no contestas Te amargamos 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 Y después dice tu vieja No te podemos molestar Porque está dormido el hombre Que verga ¿Qué piensas? Parece tragas mierda Ay el pinche carro Y aparte no la has puesto la piba camioneta blanca Ay cuando piensas ¿Cuándo vas a necesitar la piba? ¿La necesitamos? La ocupamos la camioneta blanca ¿Quién es ese vato? La ocupamos la camioneta ¿Quién es ese vato? Te estoy hablando Porque esa camioneta es prestada viejo Ay el día que llega el dueño ¿Nos vamos a pelar toda la verga? Nos vamos a pelar toda la verga viejo ¿Le presta el carro? La piba cargacha ese Y ocupamos la camioneta blanca viejo Para echar vueltas ¿Un trato hecho? 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 ¿Un trato bueno? ¿Qué es lo que estoy diciendo? Es el primero que estoy diciendo ¿Vamos a las ranas? ¿Qué es lo que estoy diciendo? ¿La piba? Hay seriedad 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 En el trabajo ¿En serio? ¿No lleves fuego? Ya, ya está bien Acupo esa pila de ahí para echar la vuelta Muy bien y mañana temprano? mañana temprano ocho y media nueve ocho y media o nueve ocho y media ocho y media voy a ir derrimando la verga que vaya metiendo las cosas ya voy metiendo cosas y quiero que llegue ya barredito la vieja tóxica para que queremos pero pues tiene que barrer yo siempre que llevo y no barren tengo que barrer yo porque la flecha no tiene ni barrer ya le leíste la cartilla al jefe marisquero? ya quedaron bien ya quedaron en un trato ya está pego una nalgada pego una nalgada pego una nalgada ya le pague ya le vale ya le pague este nalgado si quiero mañana temprano no? tan bueno tan solo tu